Uno de los puntos importantes que teníamos que seguir mejorando y ajustando era la parte táctica, ¿no? Puntualmente lo defensivo, si bien analizando el partido, ayer no antes de ayer, y ayer hablamos individualmente a nivel línea de juego, con los titulares, o mejor dicho con los que jugaron, les tocó jugar, y bueno, fue coincidente que en líneas generales se hizo un buen trabajo táctico, pero bueno, algunos desacoples que son propios también del juego, son propios del rival, y que bueno, obviamente que hay que ajustarlos porque bueno, se nos empataron dos veces, y por ahí creo que en los partidos nos da la sensación que lo tenemos que manejar de otra forma. A los juveniles todavía nos falta y hay que llevarlo más de la mano en todo. Por ahí hasta que puedan sustentar o mantener una cierta regularidad también. Por eso creemos que el caso de Manuel, como otros casos, bueno, le tocó a Matías Faúndes, no sé, a Araya, que estuvo en el banco y tuvo chances, posibilidades también de ingresar, no pudo, pero bueno, más que nada a esa gente, a esa rotación de juveniles, siempre se le está hablando, se le está tratando de apuntalar, no solamente de parte nuestra, el cuerpo técnico, sino también el resto del plantel. Hoy creo que hay un grupo operativo, hablo del plantel, un grupo operativo, un grupo que más allá de los liderazgos naturales que hay, está muy mancomunado en cuanto a lo que es los subgrupos de los más jóvenes con los más grandes, o sea que eso hay una fusión que es muy importante y que, bueno, y que fortalece y en este caso y potencia a los juveniles, a los más jóvenes. Así que eso también es una gran consideración también de parte del grupo. Era un punto que nosotros habíamos diagnosticado previo a la llegada nuestra, porque bueno, más que nada analizábamos, a ver, tengo, pero esto no lo digo por vanidad, hice psicología deportiva y la psicología deportiva es de hoy hacia atrás, y coaching también, y el coaching es de hoy hacia adelante. Entonces por eso creíamos que la persona indicada para llegar acá, o que no apuntalaran, era un psicólogo por todo lo anterior, estamos hablando de 8, 9 años o 10 años a esta parte. Y que sabíamos perfectamente que la cuestión emocional iba a ser una cuña, algo muy importante, un poco para desmadrar, y bueno, por eso hicimos hincapié en que el trabajo, lo táctico, lo futbolístico, el sistema de juego, eso es todo importante, pero ahí las cuestiones emocionales son muy importantes, porque si por más que uno no esté bien o el jugador no esté entero de una cuestión anímica, iba a repercutir. Por eso que creo que ahora, a través de todo ese tiempo que se lleva, se empezó esa cuestión emocional tal vez a solidificar, y ojalá, ojalá se arme realmente, sea una plataforma, sea una base para todos, para todos, no solamente en este caso para los jugadores, sino también para nosotros, porque bueno, creo que se va, inclusive cuando hay ese tipo, cuando suceden ese tipo de cosas, hasta se planifica mejor. Así que bueno, ese es un poco, por lo menos lo que se programó en un momento, lo que se planificó, lo que estaba dentro del proyecto, y bueno, creo que ahora por lo menos empezó a verse un norte también en eso, así que bueno, creo que es importante. Tal vez no tenga los puntos indicados debido a los rendimientos que ha tenido, ha tenido buenos rendimientos, rendimientos superlativos, y que bueno, y que es un rival que tiene un gran cuerpo técnico, un muy buen cuerpo técnico, más allá de que uno tiene una buena relación con ellos, y que tiene muy clara la idea futbolística, y que bueno, a lo mejor no ha adquirido demasiada cantidad de puntos, también porque es un plantel relativamente joven, pero sabemos perfectamente que las condiciones la tiene, y en algún momento, bueno, va a tocar la campana, así que hablamos de todo eso, de que es un rival muy difícil, y que bueno, que es un rival que juega bien también.